hola capricornio te doy un cordial saludos y bienvenidos a atenea tarot vamos a hacer la energía para ti sobre el amor y esta semana vamos a estar viendo que hay con respecto a ti te invito a que te suscribas que des like que comentes que actives la campanita para que recibas las notificaciones al momento de bajar los vídeos vamos a ver la energía de capricornio 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 tienes la carta de el ahorcado el destino y el mundo nos está marcando mucho en este momento que estás en un momento de tu vida estás en detente estás en la espera tienes la carta de la energía del sol hay un momento en este momento de tu vida que estás en un sacrificio sacrificios económicos sacrificios de mudarte hacia otro lugar siento que hay alguien también energía también que siento de ti es alguien que entra y sale de tu vida que en este momento está en silencio hay una pausa entre tú y alguien en este momento esta persona está en el proceso del análisis y siente que hay un sacrificio que está realizando puede ser que esta persona se haya ido a buscar un trabajo haya buscado una mejor porvenir sea lo que sea esta persona está en un momento donde no quiere estar donde está y quiere estar cerca de tu energía y en este momento puede ser para otros siente la energía de que hay un compromiso que esta persona está cerrando ciclos con alguien para tomar una decisión de regresar hacia donde hacia ustedes y volver tienes muy claramente la carta de el mundo y tienes la energía del sol extraña tu energía extraña la energía de tus hijos extraña la energía de tu familia si tienes hijos con esta persona esta persona extraña sobre todo la energía y la estabilidad contigo es como un detente que esta persona está como que tomando una decisión clara y firme de moverse directamente hacia ti pero todavía en este momento está parado está detenida esta comunicación está detenido el viaje está detenido un reencuentro que esta persona quiere dar y siento que esta energía muy fuerte de querer volver vamos a ver la energía de esta persona vamos a ver la energía de esta persona de la situación si tienes el 8 de oro con un emperador siento que para muchos ustedes están separados de alguien que ha sido muy importante muchos de ustedes pueden ser el padre o la madre de la energía de sus hijos siento que ha sido una persona muy importante siento también esta energía de alguien que te tenía el control porque había un control económico que esta persona exige que hacía sobre ti manipulación con los hijos manipulación con el dinero manipulación con tu propia energía mucho movimiento de empoderamiento que estás haciendo ahora esta persona de tu pasado 6 de copas las cartas nos hablan de que en este momento tú te estás empoderando estás alcanzando metas para otros tu propia independencia de esta persona y de la energía económica de esta persona muchos de la familia de esta persona estaban involucrados en el alejamiento muy claramente te has tenido que defender has tenido que defender porque es una persona que sobre todo tiene la prepotencia y el orgullo de sentir esta vanidad o esa impresión de que puede volver a tu vida en este momento esta persona está tomando decisiones la decisión entre volver o no volver entre decisiones de cerrando ciclos para otros con alguien también muchos de ustedes están ustedes están en una posición con esta persona a la defensiva la persona que estamos hablando tiene todavía tu información tu teléfono cómo comunicarse cómo nuevamente contactarte y siento que esta persona y tú han tenido muchas discusiones en este momento hay un silencio hay una frialdad o poca comunicación si acaso alguna muy fría por los hijos o por la parte económica del dinero esta persona para otros se ha desentendido de los hijos se ha desentendido de la situación familiar del equilibrio de la de la crianza de los hijos del equilibrio económico o estabilidad emocional de los hijos las cartas nos hablan de que en este momento hay un marca mucho discusiones y estar a la defensiva con esta persona muchos de ustedes estamos se mudaron o ustedes eran la persona del dinero y esta persona no pero siento que en este momento para los que no para los que esta persona ejerció control en este momento ustedes están teniendo su propio trabajo saliendo por sus propias fuerzas y su propia energía esta persona siento que le molesta el no poder controlarte el le molesta el no poder estar cerca de tu energía y controlar tus actos tus movimientos vamos a ver qué significa este emperador con el ocho de oros si la persona te está espiando paje de espadas la persona te espía la carta de la justicia nos está hablando de que hay unas situaciones de dinero que esta persona tiene que resolver hay una decisión que tiene que tomar y es una persona que va a dejar a alguien del pasado las cartas no hablan de los enamorados tienes energía escorpio tienes energía libra tienes energía géminis tauro virgo capricornio sagitario acuario y leo también con la energía de la fuerza del sol pues están todos los signos realmente porque tiene tienes la carta de del destino esta persona viene por destino pero también me están hablando de que esta persona ha estado en una disyuntiva que siento que va a estar cerrando ciclos con alguien y en este momento tú has estado batallando por una decisión que alguien tiene que tomar pronto y este desenlace viene pronto próximamente es una comunicación en la parte del pasado nos está hablando de que hay unas situaciones que ya quedaron atrás de tu parte no quieres lidiar con situaciones que puedan desequilibrar ni a tu familia ni a tus hijos ni a tu ni a ustedes ni a las emociones y nuevamente te sale la carta del arcado esta energía está muy presente siento que todo en este momento está detenido la comunicación para esta persona está detenida siento que esta persona ha estado entre idas y vueltas o múltiples viajes la persona quiere es es alguien de tu pasado que ya tú conoces puede ser que esta persona se haya marchado con alguien pero las cartas nos hablan de que viene una nueva una nueva conexión o esta persona quiere reconectar nuevamente contigo con tus emociones como alguien que se marchó que se alejó del compromiso pero tienes la carta de la carta del carro y el emperatriz en este momento tú tienes la habilidad y la decisión de entrar a dejar entrar en tu vida a quien tú quieras no siento que tengas esa necesidad o ese desespero por tener a alguien inmediatamente siento que sabes lo que vales sabes lo que te mereces y esta persona lo percibe así esta persona que tú vas a volver a volver a tener contacto es alguien del pasado emperador con emperatriz es esta persona del pasado que ha estado deteniendo la comunicación que ha estado dificultando también para otros el acercamiento entre una reconciliación que para otros en el pasado lo ha hecho complicado y difícil que esta persona tuviera o se mantuviera con la estabilidad familiar y emocional sobre todo para siento esta energía de una persona que tiene que tomar decisiones y es una persona que está soltando a alguien o algo puede ser que para otros hay un trabajo que esta persona estaba viajando entre idas y vueltas y también ponía este trabajo de excusa para alejarse de la familia y siento que para otros esto era una excusa porque estaba en otras situaciones esta persona en este momento se encuentra solo y está tomando decisiones para otros de soltar la carta de la muerte hay algo que ya no va más en su vida que no lo ha hecho feliz y no eres tú es otra energía puede ser su trabajo puede ser el alejamiento puede ser su propia familia que lo está agobiando para alejarlo de ti pero las cartas nos dicen que ya en este momento tú tienes tu propia energía tú tienes tu propia luz tú tienes tu propia fuerza no están dejándote llevar tampoco por las inseguridades siento que sabes que puedes atraer a lo nuevo si así lo deseas que te estás empoderando en tu propia independencia económica y emocional y en este momento no estás liberándote de unas manipulaciones y de un entorno que para otros te decían que no ibas a hacer nada sin esta persona y siento que lo estás demostrando con tus propias acciones y con tus propios proyectos estás evolucionando hacia la luz estás evolucionando hacia la espiritualidad y sobre todo estás si tú desearas en este momento buscar o trabajar en otra relación siento que tienes la madurez y la fortaleza y la independencia emocional para realizarlo las cartas nos hablan de que parte de este alejamiento fue una situación que nos pusieron ustedes dos en contra siento una energía familiar siento una energía de una tercera energía para otros y siento que esa energía se ha disipado ya a través del tiempo la muerte ha dado muerte a una situación que ya dejó de ser alegre o dejó de traerle abundancia a esta persona es como abrir los ojos y darse cuenta por eso quiere nuevamente venir a acercarse y siento esta energía con la carta de la justicia que este acercamiento lo lo está dejando porque está aclarando dejando cosas no quiere dejar nada inconcluso con esta persona no quiere dejar nada inconcluso con su propia familia y siento que este acercamiento lo va a notificar tanto para así para su propia familia de que te va a volver a buscar y quiere volver nuevamente a trabajar siento esta energía que va a venir de la nada siento esta comunicación siento este viaje y sobre todo quiere buscar nuevamente volver al vínculo volver a vivir a tener una vida con ustedes a realizar proyectos juntos siento que para esta persona ha sido como un parón donde fue como algo que esta persona se aleja y se justificó en un momento dado por la situación como se fue justificó el alejamiento con la carta de la justicia se hizo su propia justicia según para esta persona sentía esta persona que para otros tenía como algo injusto que estaba viviendo contigo que tenía que hacerse su propia justicia la realidad que abrió los ojos y se dio cuenta que esto no era ninguna justicia era justificando unas acciones unas conductas que eventualmente se da cuenta que no quiera la persona que no quiere es seguir escuchando personas que hablen mal de ti que un pasado lo hizo que en este momento es alguien que quiere venir a aclarar la carta de la justicia nos habla que quiere venir a hablar de lejos que quiere buscar una aclaración y sobre todo una reconciliación contigo y con tu energía vamos a ver qué trae esta persona ocho de bastos dos de oro si esta persona ha estado en este momento las energías de esta persona hay veces que hay momentos que está bien hay momentos que está mal por momento a veces te piensa con una alegría y de momento a veces siente como un como coraje pero esto es mal infundado por otras personas y es su propia inseguridad de si tú lo vas a aceptar o no si pierde el tiempo en buscarte siente también esta energía de los hijos que por esto también siente esta energía que lo mueve o la fuerza hace que no pueda estar sin el entorno familiar siento que hay una situación de trabajo que esta persona está aclarando y está aclarando también para otros su estabilidad emocional y económica para acercarse a ti este ocho de bastos me habla de movimientos y cambios repentinos que tu persona va a hacer una llamada inmediata un cambio inmediato un acercamiento a ver si puede estar un viaje y nuevamente contactarse siento que para otros esta persona siento también la energía de que esta persona está cerca y acá pasa por tu o tu entorno por tu trabajo por tu lugar lo hace constantemente y lo hace todo el tiempo para buscar tu energía esta persona viene a comunicar